Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo evitar la diabetes? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir contigo ¿Cómo tendrías que hacer para evitar la diabetes? Si tienes familiares con diabetes, padres, madres, abuelos, abuelos, hermanos, ya sabes que vas a tener algún factor hereditario de la diabetes. Así que te convendría saber cómo evitarla. Puedes evitarla, no tienes que esperar que la diabetes te tenga aquí para entonces reaccionar a ella y tenerte que medicar y demás. La diabetes se puede evitar. Ahora, vamos un momentito a la pizarra para explicar cómo se puede evitar la diabetes, todas las cosas que debes saber para evitar la diabetes. Yo recomiendo que cualquier persona que quiera evitar la diabetes pues entienda que la genera, que la causa. Fíjense, por muchos años nos han vendido la idea de que la diabetes es hereditaria. Es verdad que hay un factor hereditario en la diabetes, pero ese factor lo único que crea es una preponderancia. Una preponderancia quiere decir una tendencia a crear una diabetes. Ese factor hereditario de la diabetes no es una sentencia final, es solamente una preponderancia, una inclinación. O sea, tú tienes dos hermanos, dos hermanos gemelos que vienen de los mismos padres y madres. Padre y madre son diabéticos, pues estos dos van a tener un factor hereditario. Ahora, uno de ellos lleva una vida saludable, hace ejercicio, toma agua, evita el estrés, no está obeso, nada de ese tipo de cosas, no le da diabetes. Tiene herencia, pero no le da diabetes. Este otro hace una vida desordenada, no hace ejercicio, o sea está sedentario, no toma agua, está bajo severo estrés, duerme mal, le dio diabetes. ¿Quién es la culpa? ¿De los padres o de los hijos? Hay que saber que el factor hereditario es solamente una inclinación, no quiere decir que sea una sentencia final. Tú puedes evitar la diabetes aunque tengas todos los familiares, familiares tuyos sean diabéticos, la puedes evitar, fíjate. Ya hay una situación donde 45% de toda la población mundial está en prediabetes, quiere decir que casi la mitad de la población mundial ya tiene la condición de prediabetes. ¿Qué es prediabetes? Vamos a aclarar que es prediabetes y que es diabetes, fíjate. La glucosa que es la azúcar de la sangre tiene unos rangos en los que se mide. La glucosa normal, normal, normal está entre 70 a 85 miligramos por decilitro. Eso realmente es la verdaderamente normal. Ahora, la medicina dice que antes de tener diabetes tú estás entre 70 y 99. O sea que si tú estás entre 70 y 99, ¿verdad?, pues tú estás normal. Verdaderamente, el normal verdadero es de 70 85, porque ya cuando estás 86, 87, 88, 89, 90 ya no está nada normal, porque los estudios reflejan que cuando pasas de 85 vas a empezar a tener problemas o de los riñones o de la diabetes que se te va a empezar a… O sea que la escena ideal es que tu nivel de glucosa, si tú te mides la glucosa por la mañana con un glucómetro, tu escena ideal es que esté de 85 o menos. Eso quiere decir que no vas a tener diabetes, no vas a tener ningún problema neurológico, no hay ningún tipo de eso. Ahora, la medicina dice que el normal de la medicina es de 70 a 99 y cuando es de 100 a 124, eso le llaman prediabetes, la glucosa en ayunas. Y si es de 125 o más, ahora es diabetes. Esto es lo que llaman diabetes. Ahora, la diabetes se puede evitar. ¿Cómo tú evitas la diabetes? Pues lo primero que tienes que hacer para evitar la diabetes es evitar el estrés. Una de las causas principales de diabetes es el estrés. ¿Qué estrés estoy hablando? Estoy hablando de estrés nutricional. El estrés nutricional es que si tú haces una dieta que es muy alta en carbohidratos, muy alta en alimentos tipo E, los alimentos que engordan, los alimentos que crean mucha glucosa, tú le causas un estrés nutricional al cuerpo y eso te va a causar diabetes. O sea que tendrías que usar algo como la dieta 3x1. La dieta 3x1 te enseña a comer de una forma ordenada donde tú dices tres cuartas partes del plato, alimentos tipo A, que son A porque son amigos del control de la diabetes, son A porque adelgazan y una cuarta parte de lo que te engorda, de lo que te sube la glucosa que son los E, que son E porque son enemigos del control de la diabetes y son E porque engordan, ¿no? Así que básicamente tú empiezas a aplicar ya la información que está en el libro El Poder del Metabolismo o en el libro Diabetes Sin Problemas si quieres realmente entender bien lo de la diabetes. Así que evita los estrés. ¿Qué otra cosa causa el estrés? Otra cosa que causa mucho estrés es la deficiencia, deficiencia. No puedes tener deficiencia si quieres evitar la diabetes. ¿Cuáles son las deficiencias principales? Magnesio, potasio, el zinc, la vitamina D. Está comprobado que las personas que están bajas en magnesio, bajas en potasio, bajas en zinc o bajas en vitamina D, definitivamente que van a tener una alta incidencia de diabetes. De hecho se dice que la falta de vitamina D es la causa principal de la diabetes, una de las causas principales. Esta es la vitamina que es importantísima, que te la midas, que tomas un poquito de sol, que aprendas a tener vitamina D y que tengas suficiente magnesio, potasio y zinc. El zinc es el mineral que el cuerpo utiliza en el páncreas para producir la insulina. Sin zinc no se puede producir la insulina. Si el páncreas te empieza a fallar es porque está bajo en zinc, porque entonces no puede controlar la insulina porque el zinc está en el mismo centro de la hormona insulina. Sin eso no se puede hacer y sin magnesio tampoco se puede hacer la hormona insulina. Así que empieza por evitar todo el estrés, todas las deficiencias que también le causan estrés al cuerpo. Lo otro es que tienes que evitar los alimentos agresores. Tienes que descubrir tus alimentos agresores. ¿Qué son los alimentos agresores? Pues si quieres saberlo vete a Metabolismo TV y pon alimentos agresores y vas a ver que hay como nuevos 10 videos que te están explicando qué son. ¿Qué son los agresores? Son alimentos que tu cuerpo no tolera, son intolerancia. Para algunas personas es el trigo, para otros es el arroz, para otros es el maíz y hay casos inclusive de personas que lo que les agrede es el jitomate o el tomate, hay personas que les agrede cosas tan inverosímiles como el chocolate, hay gente que les agrede el café, pero si no lo revisas con un glucómetro, nunca lo vas a saber y vas a esperar que el médico te diga que estás diabético. Así que tienes que eliminar el estrés de los alimentos agresores. Ahora, lo otro es que tienes que evitar el estrés de la deshidratación. Esto te va a causar diabetes. Tienes que tomarte la cantidad de agua que te toca todos los días. No estamos hablando de jugo ni de café, estás hablando de agua. Tú el peso de tu cuerpo en kilogramos dividió por 7 o el peso de tu cuerpo en libras dividió por el número 16. Eso vas a ver bastantes videos en Metabolismo TV sobre eso, pero la hidratación es crucial. Si tu cuerpo está estresado por falta de agua, te va a dar diabetes. Y si tienes herencia de diabetes, entonces la vas a desencadenar. Así que básicamente tú puedes tener un estilo de vida, un estilo de vida que evite la diabetes. Yo te recomendaría que si realmente quieres evitar la diabetes y estás ya en prediabetes. ¿Cómo tú sabes si estás en prediabetes? Si tu barriga está para afuera, ya estás en prediabetes, porque la barriga sale después que el hígado está graso. Cuando el hígado está graso, se crea la resistencia a la insulina que es lo que define al diabético tipo 2. Así que si quisieras evitar la diabetes piensa en estrés. ¿Qué estrés? El estrés nutricional de la dieta incorrecta, muy alta en carbohidratos refinados, el estrés de las deficiencias, falta de magnesio, potasio, zinc, vitamina D, el estrés de los alimentos agresores, el estrés de la deshidratación. Si tú evitas el estrés automáticamente estás fuera de peligro en cuanto a la diabetes. Si quieres saber más sobre la diabetes, pues yo tengo en el libro El Poder del Metabolismo, tengo alguna información, pero si quieres saber en profundo sobre la diabetes, ve el libro Diabetes Sin Problemas. Ahora para las personas que hablan inglés, si tienes algún pariente que quieres ayudar, que hable inglés nada más, pues ahora acaba de ser Problem Free Diabetes, que es el mismo libro, pero en inglés. Así que esto es lo que funciona para que evites la diabetes. No la tienes que tener. Recuerda que la diabetes es un negocio, el negocio es que usted esté enfermo para que te puedan medicar. No te quieren curar, porque si te curan se les cae el negocio. Y esto te lo comento, porque la verdad siempre triunfa.